hola te doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo hace unos días atrás específicamente dos días atrás les compartí la revisión del lanzamiento mundial de el plugin group de la gente de huyan primera revisión en español en todo youtube y de esa forma también les podido compartir algunos lanzamientos en exclusiva en español de plugin como glory como drums de la symphonic elements el mismo string entre otros tantos más y la pregunta recurrente en muchas de esas revisiones ha sido la misma cómo logras trabajar de forma independiente cada uno de los sonidos que componen en este caso un loops por ejemplo en la última versión de brut por ejemplo el kit independiente la caja el tom hi haps los ride el crash los hover heads el sonido del cuarto como tal cómo logras procesarlo de forma independiente específicamente en software en down que es el estudio ya que cuando lo insertas por ejemplo en cubase en logic o en pro tools el te muestra en el momento de elegir el plugin si quieres la versión estéreo o si quieres la versión multisalida y con esa versión de multisalida en el momento que le elijas en automático el rutea entonces todas las señales o todos los instrumentos o todos esos sonidos independientes que conforman el sonido completo del loops lo manda a partes independientes en el mixer pero en efe el estudio no sucede igual sucede que la gente inserte el plugin como el que estás viendo en este instante y si yo reprodujera entonces el sonido puedes notar que está en el master directamente que todos los sonidos mezclados al master entonces como logramos de forma independiente mandar cada uno de esos sonidos al mixer de efe el estudio voy a mostrarles y se van a dar cuenta que es un proceso bastante sencillo lo que tienes que hacer es lo siguiente imagino que has notado que los plugins de uyan tienen entonces salida al master o sonido independiente entonces debe seleccionar cada una de las partes del kit no como salida master sino como salida independiente individual seleccionó en este caso la caja individual le voy al thumbs, los hi-hats, el write, el crash, los overheads y el root todos van a estar independientes y lo que sigue aquí es muy sencillo voy a abrir los ajustes detallados me voy a ir entonces aquí a la segunda opción que tenemos y aquí voy a buscar procesado y en procesado simplemente le voy a decir que auto mapee las salidas entonces en el momento que hago el auto mapeado puedes ver como en el mixer se activan entonces los canales que van a estar activos y en el momento que reproduzco el loop ya puedes ver aquí todos los canales de forma independiente así de sencillo lo puedes hacer con glory con el mismo drums lo puedes hacer con broad lo puedes hacer con el symphonic element con candy con cualquier plugin de la cliente de huyan que tengas y que ese sonido esté constituido por varios elementos como en este caso una batería kit caja tons hi-hat rider etcétera entonces tiene la opción de trabajarlo de forma independiente ya acá lo que haces es simplemente vamos a abrir de nuevo el plugin voy a reproducir vamos a colocar el latch para que no se detenga y voy a colocar en solo ya sé que ese es el kit entonces aquí puedes simplemente renombrar cada sonido en la caja y así sucesivamente lo vas haciendo con cada uno de los elementos que constituye el kit y luego ya puedes de forma independiente procesar entonces cada sonido puedes por ejemplo al kit agregarle un sonido de distorsión podrías a la caja solamente colocarle un poco de reverber en fin ya es cuestión de lo que necesites tú lograr con el mismo pero ya puedes entonces de forma independiente procesar cada sonido en el mixer de f el estudio y obviamente cuando exporte simplemente le das exportar en este caso web escoges un nombre para tu archivo un lugar donde lo vas a guardar y acá para que tenga las pistas independientes deben seleccionar esta opción es click mixer track dividir las pistas del mixer en el momento que yo le digo iniciar aquí la exportación cada pista independiente solamente de las baterías que en este caso del plugin brute sino si tienes guitarras tienes pianos tienes voces lo que tengas lo va a exportar de forma independiente y puedes enviarlo quizás a otros aunque lo que yo hago normalmente siempre lo envío a cubase por ejemplo y en cubase hago todo el proceso restante de mezcla edición detallada hasta tener la mezcla terminada y luego el exporto para hacer la masterización en otro software que utilizo entonces cada uno tiene un flujo de trabajo distinto algunos masterizan dentro del mismo down es cuestión de gustos y de costumbres básicamente al final lo que importa es la música así que de esta forma cierro este vídeo esperando que la información aquí compartida en algún grado te pueda ser útil si así ha sido un like lo demuestra comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado vemos próximamente en un nuevo vídeo bendiciones para vos